Barriles de la Zona Los traques de Oklahoma ya había dejado su historia Varios segundos lugares y récord en tres primeros Cuando ya lo preparaba, once en doscientas limpiaba Y en el Fire Medios de Tulsa lo llevan a competir Con un caballo de un gringo bastante muy conocido Ganando a los puros picos, el marinero al salir Marcó un 3-0-3, en dos cincuenta esa vez Marcando un nuevo traque récord, sin nada que discutir Dos veces más al jugar, quedó en segundo lugar La primera fue ahí en Tulsa, y la segunda en Claremont Barriles de la Zona